Cuando yo vine ayer no me gustaba la salsa Ya acá cuando llegué aprendí a escuchar salsa ¿Ya has aprendido a bailar salsa? Un poco me defiendo O sea, eres el único lancista que no baila bien salsa Sí, se puede decir que sí y que no Aprendí acá también, todo se aprende Ahorita creo que en español cuando hablo, quiero hablar rápido A veces digo algunas tonterías que no deben ser y se ríen Porque te confundiste Me confundo, a veces no me acuerdo de las palabras Y lo digo creyendo que es la verdad ¿Pero llegaste a pensar en inglés? Sí, a veces, cuando yo llegué primero acá Yo renegaba, incluso en la sub-18 cuando jugaba Renegaba en inglés, gritaba y hasta se ríen ¿Cómo fue el vivir allá y aprender rápido el inglés para poder vivir allá? Los primeros dos años yo llegué y no sabía nada Me hablaban, no entendían, me reían Solamente decía yes o ok Hasta que me pusieron una profesora de inglés durante dos años ¿Tu inglés es perfecto? Sí Perfecto, o sea, tú ves una película sin subtítulos Claro, más bien a mí me gusta ver mis canales en inglés No puedo ver, por ejemplo, si veo algo que ya había visto en inglés No me gusta hablar en español O sea, una serie que pasa en la tele peruana, traducida no la puedes ver No, porque yo sé, por ejemplo, si he visto el capítulo ya sé Qué van a decir, cómo ando a reírme Pero en español son muy diferentes No, desde muy niño siempre he querido jugar en Alianza Siempre, siempre, siempre Ya cuando decidí que quería jugar a juego profesional Hablé con mis padres y quería venir a jugar a Alianza ¿Y así se dio tu retorno al Perú? Sí, así se dio ¿Para jugar? Sí, en una navidad, sentados en la mesa, yo dije También quiero regresar al Perú ¿Y tu papá qué te dijo en ese momento? Me tuvo que apoyar, no, mi papá me apoyaba Mi mamá decía, piénsalo bien Trate de ir a estudiar Pero mi cabeza siempre estaba en Alianza y vine a jugar acá ¿Estabas muy instalado en Estados Unidos? Sí, yo tenía mi casa, tenía hasta para becas para ir a estudiar Tenía varias ofertas Pero decidí venirme acá ¿Tenías ofertas para estudiar en la universidad en Estados Unidos? Claro, y jugar para el equipo Ahí te pagan todo Pero decidí venirme acá ¿Y dijiste no? No, dije no Y me vine por acá, me apoyaron Eso es lo bueno Y después ya todos comenzaron a venir O sea, ¿toda tu familia ha retornado al Perú por ti? Claro, y al primer año regresaron mi papá y mis hermanas Mi mamá se quedó un poco más Mi mamá recién había regresado el año pasado en diciembre, para Navidad ¿En qué momento estás? Yo creo que no, yo no estoy en como el momento que yo, uno que sueña Creo que a veces tengo, como tú dices, tengo partidos buenos y malos Creo que es todo futbolista, pero siempre es bueno tener una regularidad Eso es lo que yo estoy tratando de hacer Yo a veces cuando salgo a la cancha, siempre me siento relajado por la gente que va a vernos Que nos canta Yo hasta a veces mismo, a veces canto también A la hora que estoy calentando, para relajarme un poco Pero la presión, no siento mucho Me encantaría hacer gole, ¿no? Por eso es todo, tengo que aprender Por ejemplo, mandaba varios consejos, por ejemplo, a mi padre Que jugando por volante siempre tengo que agarrar segundo palo, siempre, siempre La realidad es que tenemos que hacer, creo que son 14 finales para nosotros Que tenemos que salir a matar a cualquier equipo Especialmente el partido del domingo contra Garcelazo ¿Cómo van a ser para debutar en Cusco? ¿O en Urcos? Claro, lo bueno es que se juega en Urcos, no en Espindar Pero, bueno, salir a buscar el punto, los tres puntos, ¿no? Venir con un buen resultado allá ¿Tú crees que se puede ganar allá? Yo creo que sí, estuvimos a punto de ganar la vez pasada Que llegamos 0-0 Que nos perdimos dos, dos ocasiones, hasta un penal, creo Y creo que sí es posible, porque ellos también lo tienen difícil Está contra Cristal y Vallejo ¿Qué te han contado de tu viejo? ¿De cómo jugabas? El mismo entrenamiento, Cordero, el jugador de Wilmar Que era así, punto para arriba, ¿no? Varios maniches Y él dice que según ha sido calidoso Según me ¿Según tu papá? Según mi papá ¿Y Wilmar dice que no? Wilmar, Cordero, especialmente Cordero, porque han sido patazas, creo Y yo siempre me dice que era toco, toco Hasta el mismo Pepe también, Cordero, esto, Aldo Me han dicho eso ¿Y a quién le crees? No sé, a quién creerlo Que él dice que era calioso, que era bueno ¿Tú eres calioso? No sé, no Lo que yo dice es que estoy bueno con la pelota, nada más